...busca por parte de la defensa del Atlético provocar el fuera de juego. Atención ahora porque el balón ha llegado a Belli y esto lo juega rápidamente con Tomás. Este sigue jugando por la banda con Futre y este se va directamente hasta la portería del Atlético y su jugada acabará en el primer gol del partido. El gol del jugador del Atlético enfría los ánimos a los jugadores de casa y embudeció el estadio de San Mamés. No así a Futre que como iremos a continuación canta el gol con claro acento portugués. Y las cosas se ponen todavía peor para los locales porque...